DJ Nike Y amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado al fin Me duele tu adiós Pero él te ofreció Un castillo de oro Yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir Que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó La cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios Que si te lleva al punto de arañar el cielo Que bajes la voz Para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes Que te ha prometido Soporten tus ansias Cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance 遊戲 Y que as deixen de jugar conmigo Y que no Hay que hacer para verte, a tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente La fruta flebida y yo la serpiente que quiere morderte Hay que hacer para verte, a tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente O en mis ojos de nuevo si tienes deseo de volver a verte DJ Kike Pienso y busco la manera de que te pides, de que me veas Pero tus pasitos niña no me dejan huella Parece que vuelas con las alas de un ángel prohibido, mal herido Hay que hacer para verte, a tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente La fruta flebida y yo la serpiente que quiere morderte ¿Qué hacer para verte, a tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte? A cambio de que vuelvas, solo las ganas Quizá no fui capaz de hacerte reír De la felicidad, pero lo intento, cuánto lo intento Quizá no estoy perfecto como esperabas, pero entre atardecerlo nadie me gana Siempre lo intento, cuánto lo intento Si un día vuelves con ganas de rendirte Donde te solía sentar, para hablarte cara a cara y contarte la verdad Hay que me muero, hay que no puedo Estar sin fin Dijing Nike Y yo sentí a la otra soledad, donde te solía sentar Pero vi que ya no estabas, te marchaste del lugar Ay ya no puedo vivir con esto nunca más Y ya no sé qué hacer Nomás que pienso en ella, ya no sé qué hacer La busco en las estrellas, ya no sé qué hacer Y pregunto por ella Y yo no sé por qué Se fue aquella noche sin decirme nada Si eran sus ojos los que me alumbraban Si eran su mano las que me guiaban Una noche luna llena Con ella me fui a cruzar Me miraba en sus ojitos Yo no la quise mirar Una con otro de la mano Y mi alma echó a volar Una noche luna llena Con ella me fui a cruzar Ella pasaba por la calle Donde solía pasear Pero irá tarde Su corazón hecha a volar Y ya no sé qué hacer Nomás que pienso en ella, ya no sé qué hacer La busco en las estrellas, ya no sé qué hacer Y pregunto por ella Y yo no sé por qué Se fue aquella noche sin decirme nada Si eran sus ojos los que me alumbraban Si eran su mano las que me guiaban Hoy me ha confesado Llorando entre copas Que él está matando Muy poquito a poco Que él no sabe nada Que guarda sus palabras Y ya solo pide amor Un poquito de amor Sabe que le engaña Que él se va con otras No pierde la esperanza De vivir enamorada Él cuando la mira A ella se le olvida Lo mal de su querer Hay de ese querer Porque la única pena que tiene Es que él nunca la ha querido Porque la única pena que tiene Es que ella se muere por su niño Sabe que le engaña Pero vive tan ciega Y tan enamorada Y no sé cómo lo aguantar No sé cómo lo quiere Con lo poquito que le da Que queda la de ella Sabe que le engaña Pero vive tan ciega Y tan enamorada Y no sé cómo lo aguantar No sé cómo lo quiere Por lo poquito que le da Que queda la de ella Se equivocan Los que apuntan Y nos miran como idiotas Los que acusan su veneno Y no soportan Que te escapes Para verme entre las sombras Por un beso Y qué importa Vos sos mía Yo soy tuyo Y otra cosa Yo duele cuando El corazón explota Si lejano me confunde La obsesión Vos mi hermosa tentación Yo soy ese quien Que se volvió Loco, loco, loco Hambriento de amor Un descarado Que se atrevió Gritar al viento Agotando la voz Te quiero Te quiero Ay, loco, asco, no hay ladrón Que sigiloso Su fiel rescato Enamorados Siempre los dos Te quiero DJ Nike Amor Me gusta tu risa De niña inocente Me encanta tu boca Tus labios me pierden Me gusta la manera Que tú tienes de quererme Me gusta que digas Que por mí te mueres Que lo pasas mal Cuando no me tienes Que cuentas los minutos Que te quedan Para verme Y eres así Como te imaginé La mujer de mis sueños Por suerte te encontré Hoy gracias a la vida Por cruzarte mi camino Y rezo cada día Para que sigas conmigo Eres así Como te imaginé La mujer de mis sueños Por suerte te encontré Hoy gracias a la vida Por cruzarte mi camino Y rezo cada día Para que sigas conmigo Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas A dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Las mismas cosas que tu amiga Ya te contó No te contaron mal Lo que voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Yo poco queteo Y pues yo que hacía No te contaron mal No te contaron mal Si estuve con alguien más Que te hace daño No fue tu año Que tienes que opinar Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Estás escuchando Otro enganchado De el DJ Nike Dime tú Si te quedas con mi corazón O lo dejas solo en un trincón Esperando a que se muera de dolor Yo no sé Si me quieres lo mismo que yo Entregado de mí lo mejor Quiero oír una respuesta De tu voz No digas mentiras Les doy fuego de alegría Y me duelen tus caricias En mi piel No digas mentiras Que en el mundo me lastima Líbrame de esta agonía Y quiéreme Ya son las diez de la noche Yo mío tu foto No vas a venir Y pierdo el sueño de nuevo Me sirvo una copa Y otra para ti En mi cabeza es un recuerdo Me grita tu nombre Ven esta soledad Y no puedo más Ya no quiero más Si no te olvido Me vas a matar Me duele tu silencio Me duele estar Y en un suspiro Pegas media vuelta Y me robas el corazón Apunta y dispara A mi corazón Prefiero morir A sufrir por tu amor Me cuesta entenderte Me duele perderte Te vas de mi vida Con un simple adiós Apunta y dispara A mi corazón Prefiero morir A sufrir por tu amor Si tú me dejaste Conmigo jugaste Cerrando la puerta Y cerraste al amor Apunta y dispara A mi corazón Te siento en esta habitación Conmigo Teniendo tu respiración Tan cerca Haces que se me vaya Mi duda sobre ti Me acerco lentamente Con mi mano Sabiendo cuál será Nuestra respuesta Voy Sin saber Lo que harás temer Prefiero callarme A confesar Que me haces sentir He abierto mis ojos Cancelando mis elocos Y he sentido Que te tengo Un poco más Aprovecho y me cuero Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vengas A buscar Noventa minutos No puede durar el amor DJ Nike Una noche Que tiene un rumor Tu voz y mi voz Genial Esa noche Tu cuerpo brilló La luz del amor Que hacía mía Gracias por el fuego Y el aroma De jazmín Ya no habrá otra noche Otra noche Para mí Solo el dibujo De tu espalda Alejándose de mí ¿Qué noche? ¿Qué noche me diste? Me diste tu cuerpo Compraste mis sueños Y al final partiste ¿Qué noche? ¿Qué noche me diste? Me diste tu cuerpo Compraste mis sueños ¿Qué noche? Que algo ocurre esa noche ¿Qué noche? La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Estoy mejor que nunca Ahora empiezo a disfrutar Un poco más de las cosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y yo que siempre defendí Que era una tontería Y yo que tan decepcionado Estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver Lo que yo no quería Hoy mi pasado es solamente Una buena alegría No sé si sepas No sé si sepas bien lo que es Andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Te lo explicaré Contigo si me perdería En cualquier laberinto Contigo queda más que claro Que Dios me escuchó No me imagino mi futuro Si no es de tu mano Cosiste todas las heridas De mi corazón Contigo no le tengo miedo Le agradezco la muerte Contigo vives tan sencillo Hacer las cosas bien Y pase lo que pase Siempre dormiremos juntos Contigo me veo en fin Adiós aún amándote ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida ¿Qué vas a hacer después? Cuando se vaya el tren Y no haya más salida Dime para qué nos sirven Los besos invisibles Un amor es imposible ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido Este de cumpleaños Cuando no puedas Hacernos más daño Y nos miremos Como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando el invierno Sea primavera Cuando me quieras Y yo no te quiera Cuando el invierno Estoy esperando afuera Otro enganchato de El DJ Nike 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 Y yo no te quiera Pero no cuando el invierno Seja cuando la idea Seja cuando la idea Ya sea cuando el día Y yo no te quiera El DJ Nike El DJ Nike Gracias por ver el video.